Las noticias se llegan a las 7 con Yossi Galindo. La política. Denuncian alteración democrática en Venezuela. Los escándalos. Pidiendo la liberación de presos políticos cubanos. Y todo lo que quiere saber del mundo de la farándula junto a Natasha Guerra. Anoche estuvieron repletos de estrellas. Entrevistas que realmente le interesan. ¿Qué representa este tema para ti? Buena liberación de mi parte. América Noticias con Yossi Galindo. De lunes a viernes a las 7 por TV.